En estos momentos, personal de Vialidad del Estado, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública y Tráfico Municipal, encabezó el cortejo fínebre del comandante Siligento Serrano, que perdió la vida en su momento del deber el pasado lunes por la noche cuando fue privado de la vida durante un enfrentamiento a balazos por parte de delincuentes. En la colonia Clavijero está saliendo hacia el panteón. Será sepultado en el panteón de Santorum y en este momento parte el cortejo fínebre, repetimos, encabezado por Vialidad del Estado, les va abriendo paso personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tráfico Municipal. Este es el reporte.